¿Sergio Nofre Jarfa fue uno de los cómplices pasivos? Yo creo que todos los que pudieron haber hecho más, incluyo a mí mismo, debimos haber hecho más. Ya, pero usted no estaba en el gobierno. No, no estaba en el gobierno. Por eso hago la diferencia. Por supuesto, por eso yo creo que cuando uno le toca tener una posición de poder, uno tiene una responsabilidad especial. Presidente, ¿cómo surge su famosa frase de los cómplices pasivos? ¿Se le ocurrió a usted? ¿Por qué encontró que cuando se conmemoraban 40 años del golpe militar había que hablar de los cómplices pasivos? Porque quise hablar en forma honesta y con la verdad. Y por eso fui muy crítico en esa celebración de la actitud de la unidad popular y su falta de respeto por la democracia, su compromiso oblicuo o engañoso con la violencia. Pero también fue muy crítico de lo que pasó después del 11. Por eso yo le digo, Constanza, que hay que ser capaz de reconocer los errores, porque si no uno lo vuelve a repetir. Y hubo errores antes del 11, cuyo principal responsable fue la unidad popular. Hubo errores durante el 11. Por ejemplo, el bombardeo de la moneda. Y hubo errores después del 11, principalmente los graves, reiterados e inaceptables atropellos a los derechos humanos. Y por eso todos los que fueron parte de ese proceso tienen que reconocer sus responsabilidades, porque esa es la única forma de aprender y de corregir. ¿Usted cree que se cumplió efectivamente, se hizo un mea culpa por parte de esos cómplices pasivos? ¿O todavía es necesario volver, digamos, de alguna manera a sacarlos al pizarrón? No, yo creo que hubo una reacción, no debido a esa frase, debido a la fuerza de los hechos. Por ejemplo, el Poder Judicial hoy día tiene mucho más compromiso con la defensa de los derechos esenciales de las personas, empezando por el derecho a la vida y al interés.